Guillermo Coches dijo estar muy satisfecho con las críticas que hizo en contra del secretario de ese organismo, José Miguel Insulza, el ex, ahora, ex embajador en relación a la postura sobre la legitimidad del gobierno venezolano. Claro que hacer eso sin autorización del gobierno le costó su puesto. Ayer era embajador, hoy es ex embajador. Y precisamente ayer dijo ante la OEA que su cuestionamiento ya lo habían hecho otros sectores. La OEA entera se ha vuelto cómplice involuntaria de lo que ocurrió ese 10 de enero de ser ciertos los cuestionamientos hechos sobre esos eventos. De no hacer nada ante esta potencial violación de claros preceptos de la Carta Democrática, propondría, queridos colegas, que busquemos la forma de ir clausurando ordenadamente y para siempre esta organización. Poco después de esas palabras, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, calificó las opiniones de Coches como muy personales. Dijo que el Estado no compartía las críticas hechas por el funcionario. Esto fue lo que dijo. Nosotros no compartimos esa opinión del embajador de Coches, igualmente el Estado panameño no las comparte. Son opiniones muy personales de él. Ya la Cancillería ha dado un comunicado al respecto y yo espero que eso clarifique nuestra posición. Hoy, Coches reiteró que no se arrepentía porque consideraba que Insulsa se había adelantado a convalidar los hechos sucedidos en Venezuela cuando Chávez no pudo asumir su mandato por estar convalesciente en Cuba. Precisamente aquí en Panorama Mundial nos acompaña Guillermo Coches, ahora ex embajador de Panamá en la OEA. está en vivo desde Washington. Señor ex embajador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, gracias a ti. Fernando, es un placer estar con ustedes y poder compartir con la vasta audiencia que tienen en toda América y en el mundo. Y déjeme decirle que ha causado mucho ruido y que en redes sociales, particularmente yo puedo hablar de mi cuenta en Twitter, jefe del Rincón CNN, han estado pidiendo esta entrevista, así que quiero aprovecharla en una franca y abierta plática. ¿Por qué decide usted dar una opinión personal cuando sabe que representa un país ante la Organización de Estados Americanos? Desde que yo llegué a Washington en representación del gobierno de Panamá, el 4 de julio de 2009, cuando se trataba el caso de Honduras, yo he sido el mismo. Criticar la falta de democracia en América, apoyamos el proceso en Honduras para que se restituyera en la OEA, donde había sido suspendida. Apoyamos todo el proceso de Costa Rica con Nicaragua, donde los nicaragüenses se habían metido en territorio tico. Nosotros apoyamos cuando Colombia acusó a Venezuela en el 2010 de que había campamentos en Venezuela de las guerrillas de la FARC. Nosotros apoyamos todo eso y siempre el presidente Martinelli, sobre todo en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, siempre nos felicitó. Jamás recibí instrucciones. Yo manejaba mi misión, no solamente en lo político, sino en todas las actividades que... O sea que, o si lo voy a interrumpir, o sea que sus comentarios, me estaba dando toda esta referencia histórica, para entender que sus comentarios nunca tuvieron que ser consultados con el gobierno de Martinelli en ningún momento, siempre se respetó su dicho. Así es. El señor presidente sabe que yo soy un político con 49 años de experiencia, no era de su círculo íntimo, pero lo apoyé porque pensé que era una alternativa para el país en el año 2009. ¿Y ya no piensa igual o piensa igual? En su oportunidad lo diré, pero en este momento me voy a referir únicamente al caso que nos ocupa. Y es que me siento, como le dije en una carta esta mañana, muy molesto por el comunicado de la Cancillería, porque definitivamente la Cancillería no me daba a mí instrucciones. Siempre actué con mucha responsabilidad, con mucho trabajo y mucho profesionalismo. Yo soy un conocedor de las relaciones internacionales y de la actividad mundial, y eso el presidente Martinelli lo apoyaba. Sin embargo, por razones que desconozco, ahora cambiaron la actitud frente a Venezuela. Y yo le dije en una carta hoy, señor presidente, si yo ahora tengo que defender algo que va en contra de mis principios democráticos, usted tiene la total libertad que así como me nombró, usted me puede destituir, ya que yo soy un funcionario de libre remoción. Y lo que sí le dije fue que me preocupaba que el gobierno de Panamá estuviese aceptando presiones y amenazas de parte del gobierno de Venezuela. Esta no es la primera vez que Venezuela considera que lo que yo hago va en contra de ellos. Sin embargo... Presiones y presiones y amenazas por parte del gobierno de Venezuela. ¿Cuáles son para usted esas presiones y amenazas por parte del gobierno de Venezuela para el gobierno panameño? No lo sé. Eso es lo que se ha reflejado detrás de la renuncia, de la destitución mía, porque yo no quise renunciar, yo esperé que me destituyeran, porque consideraba que cuando uno tiene la razón en lo que dice, y por eso he dicho que no me arrepiento de lo que digo ayer, hemos traído el tema de Venezuela a la OEA, el tema de la situación actual a partir del 10 de enero, donde todo se sabe de que no hay presidente, donde hasta se dice que han firmado un decreto del presidente Chávez y lo firmó en Caracas, hasta en eso se equivocan, cuando sabemos que él está en La Habana. Se habla de injerencia de Panamá, o de parte mía, en los asuntos internos de Venezuela, pero ¿qué más injerencia puede ser cuando el gobierno de Venezuela prácticamente se encuentra erradicado en La Habana desde hace 20 días, desde que operaron al presidente, 30 días, 35 días desde que operaron al presidente, y donde los actuales dirigentes van a Cuba a discutir con los dirigentes cubanos el porvenir de Venezuela? ¿Qué más intervención puede ser la que se han dado? Déjeme preguntarle algo muy importante, porque lo que está ocurriendo, no solamente lo dicho, sino lo que hizo usted al cuestionar a la Organización de Estados Americanos como lo hizo, yo tengo que poner en contexto lo siguiente, la Organización de Estados Americanos, cuando ha ido en contra de alguna decisión o alguna posición por parte de Venezuela, ha sido duramente criticada por Venezuela, ha sido duramente amenazada por Venezuela, pero ahora que usted va en contra de una decisión tomada por la OEA, quedó fuera de la OEA, fue su gobierno quien lo sacó, pero entonces dígame usted, ya fuera de la OEA, con toda honestidad, señor Cochés, ¿sirve la Organización de Estados Americanos para algo? ¿Sirve para algo o se mueve solo con intereses políticos regionales? Mi opinión es que la OEA la han llevado a la inanición que tiene ahora mismo, tres factores, los grupos de izquierda, del ALBA, que no les interesa lo que hace la OEA, la bloquean en términos de derechos humanos, en términos de democracia, los grupos que como Brasil, lo único que les interesa son la protección de sus intereses económicos, y grupos que son democráticos, auténticamente democráticos como Chile, pero que quedan en un silencio total. Mientras eso ocurra, la OEA no va a tener ningún porvenir, porque nadie se quiere comprometer. Yo lo único que he hecho, y lo hice desde que llegué, fue llamar la atención sobre estas situaciones. Lo que yo he criticado de la OEA hoy, ya yo lo critiqué hace dos años, y precisamente a través de CNN, en un programa con Juan Carlos López, dijimos aquí en un debate con el señor Insulza, lo que a mí me parecía estaba ocurriendo en la OEA, y las investigaciones que yo hice sobre la falta de transparencia en la gestión de José Miguel Insulza. Y aquí viene la otra pregunta, ¿es la organización de Estados Americanos, o es concretamente la figura del señor Insulza? Es toda la organización. Los países que, como mencioné, se mueven por intereses económicos, o intereses políticos, o simplemente se quedan callados, y la actuación del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. No debe de extrañarnos que el señor Insulza se adelantó a estas declaraciones avalando lo ocurrido el 10 de enero en Venezuela, porque teme que iba a crear olas y dejaba que este asunto no fuera resuelto, sino por él. Él aspira, y eso salió en el diario La Tercera, el día miércoles que acaba de pasar, La Tercera de Chile, que él aspira a un puesto de senador allá. Él lo negó y dijo que cuando eso ocurriría, él iba a renunciar. A pregunta mía. Sin embargo, no me extraña que detrás de todo esto esté la figura de Insulza, que no quiere problemas porque quiere preservar su posición en Chile como senador del Partido Socialista. Ese es un tema delicado que ya seguramente generará otras reacciones, así que creo que tendremos que hablar muy seguido, señor Coches. Hay reacciones, si me lo permite, le voy a pedir a la producción rápidamente, porque ya habló el vicepresidente Nicolás Maduro, habló al respecto de lo que ocurrió ahí en la OEA con usted precisamente, y me gustaría su comentario acerca de esto. Si lo podemos escuchar, por favor, lo tenemos listo, y me da su comentario. Vamos a escucharlo. En este momento nos acaba de llegar esta noticia, que el gobierno del presidente Martinelli de Panamá acaba de sacar el decreto destituyendo al embajador de Panamá en la OEA. Nosotros humildemente le damos las gracias al presidente Ricardo Martinelli de parte del presidente Hugo Chávez, de parte del pueblo de Venezuela. ¿Qué le parece esta reacción, además de los aplausos, claro? La verdad es que si supieras que el comunicado de ayer, donde el gobierno quitaba su apoyo a mis declaraciones, fue distribuido hoy a todas las delegaciones de la OEA, ¿sabes por quién? ¿Por quién? Por la misión de Venezuela. ¿Puedes creer eso? El señor Maduro, es lógico verlo hablando, miente. Y miente porque él habla de una persona que no puede hablar, a nombre del presidente Chávez, que todos sabemos que está en condiciones, que no puede caminar, no puede respirar. Sabrá Dios que con estos abusos del poder, de parte de los que hoy están en el gobierno, lo único que les interesa es alargarle su vida, aunque siga sufriendo, porque no le respetan su dignidad como persona. ¿Cómo sabe usted que no puede hablar y no puede caminar, señor presidente? Bueno, esas son las informaciones que se oyen. Lo único que oímos decir de su hermano es que no está en coma. ¿Creen que eso es una información? ¿Creen que eso es rendición de cuentas? ¿Creen que eso es democracia? Lo que hay ahí es algo muy diferente a lo que hubo en Brasil, con Dilma Rousseff, lo que hubo en Paraguay con el presidente Lugo, lo que hubo en Colombia con el presidente Santos. Yo creo que los pueblos se merecen saber y conocer la salud de sus presidentes. Y eso yo lo dije en la OEA el 11 de diciembre, cuando todos, al llevarse al presidente Chávez a Cuba otra vez, todos llegaron a aplaudir y a pedirle que se mejorara. Yo dije, sí, ojalá se mejore, pero también le exijo al gobierno de Venezuela que le informe a su gente lo que le han estado ocultando, porque ese es un derecho, ciudadano. Señor Cochés, yo le agradezco mucho la deferencia con CNN Español, con un servidor, y habernos acompañado y escucharlo aquí en Panorama Mundial. Es usted muy amable, y enviamos un saludo en Washington. A usted, muchas gracias. Gracias, gracias.